Bienvenidos al blog con Ramón Ayala Yes, venimos a ver a Ramón Ayala Cuñado, ¿vienes a ver a Ramón Ayala? Aquí ya se encuentra el señor Palomino Booking del señor Ramón Ayala El hombre es el que nos va a llevar a asiento Donde nos corresponde sentarnos A ver al señor Ramón Ayala En Kenia Hola Y Melisa, hello Melisa Bienvenidos a este blog Que se llama Ramón Ayala Concert Entonces, ¿a qué hora canta Ramón? A Dios y medio Diez y medio Están los tiranos del norte ahorita ¿En qué lugar estamos, señor Palomino? En el House of Blues de Ana ¿Cuántos días tiene aquí el señor Ramón Ayala? Hoy es la primera noche de tres ¡Urale! Es la primera noche de tres Bueno, nos dan estos Nos dan estos tiquetitos De acceso, sí Lo bueno que no pueden oler, dice Palomino Porque huele muy feo ahí Como dice el correo mal encachado de buchón Hoy por la cocina entra el hombre Pero entramos por la basura Este es el House of Blues Este es un documental para YouTube Así que bienvenido a mi canal de YouTube Soy yo Palomino Y va a grabar el Chrysler ¿El corrido del Chrysler? Ah, sí, mi primo el Poter Vamos a grabar la Chrysler 500 Bueno, Kenia, ¿te trajo la bata para dormir? Oh, son conjuntos Mi amor, es un conjuntos Me traje la cortina Me traje la cortina ¿Qué es el alcohol? Bueno, está ahí Palomino Muy bueno ¿Qué VIP se hizo? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Cómo que ni? Esto es real VIP Oh, esto es real VIP ¿Por qué? ¿Por qué? Sí 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 Mi compañero después Para cuando llegue el área De la puerta de enfrente Ya les digo que yo Como se descubrí la droga De la gente ¿No eres Palomino? Y ya se acabó en confiar Y nunca vimos a Ramón Y nunca lo vio Ay, no, bueno Aquí vamos a entrar Todavía nos queda Otro laberinto más No, hombre, ya No, 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 no No, 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 no Señores, ¿cómo andan? Bien Bien, bien ¿Qué dice mi caso? Hola Hola Bien, bien Aquí andamos a mi totero Ánimo Ahí le vamos a saludar al viejo ¿Quiere pasar a saludarlo? Sí, vamos a pasar a saludar a Ramón Vamos a pasar a saludar al señor Ramón Ayala Antes de que suba al escenario Para que salga Padre la bendición Bueno, Polomico No me esperé encontrar a César aquí De Dominical, el viejo Yo vine a buscar a Ramón Ayala ¿Cuántos lo hiciste? No, 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 no Con la acordeosa No, 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 no Con la acordeosa Ni que ni que era el tacho No, no, no ¿Qué salga? ¿Por qué salga? Con los pirantes Ay, andamos tirando el rol ¿Estás matrimonio? Sí, andamos tirando el rol Ah, ok Y ya se la sabe ¿Cómo vas con tu disco? Por ahí me dijo Una paloma Porque es un disco Que no sé qué Pues ahí anda A ver qué sale A ver cuándo sale La noche le gana Todo se vale Eso lo encargo Sí, el ídolo número uno De este video No, no, no La orden Estamos Aquí estamos Esperando que salgan Por ahí andan Bañándose ¡Héjelo, amigazo! ¡Ey! ¿Me encuentro al más malo para tocar la batería? ¿Qué amigo? ¿Cómo estás? De hecho, ya le enseñé algunos redobles, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Eh? ¿Que le enseñé algunos redobles? Ah, sí, sí, sí Dígale al Boni La verdad Dígale al Boni El Boni era el de Pueblo Unido Ah, sí Mi compadre no cree Que yo le dejé algo servir de redoblar Sí, sí Me hacía el paso redoblado ¡Un, dos, dos! ¡Paso redoblado! ¡Un, dos! No, qué gusto ayudarlo Qué gusto verlo Igualmente, ayudarlo para toda la raza Seguro que sí De parte de José Luis de Gala Ahí está Elista de Ramón de Gala El más viejito de todos Y aparte es mago Después, después Eso sí Después vamos a ver cómo la desaparece Seguro De repente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahí estamos! A ver, ya tengo uno ¿Cuál está el mago? Bueno, me colecto los camerinos y vean Señor Fidelio, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Ni le entiende el viejo? ¿Cómo estás? Muy bien Saludos a todo nuestro público Que ya están llegando estos momentos A través del canal de YouTube Gracias a todo lo que se ha suscrito Y a toda la gente que sigue Pues todos los vlogs que hacemos Es interesante, ¿no? Yo creo que han sido muchos los años Que ustedes han tenido Pues trabajando Y con mucho éxito Pero todavía existe ese nervio Platíqueme ¿Cómo no? Pues es que es un nervio profesional ¿Qué puedo decir? Sí Nosotros ya tenemos Más de 30 o 40 años trabajando Pero sin embargo El nervio existe Cuando hay mucha gente Y bueno Y aunque haya poquita Todo el tiempo Quieres quedar bien Y hacer lo mejor que se pueda El nervio se entrevista Ya no es tan intenso como al principio Porque al principio Que estábamos con estos jovencitos No pueden tocar de nervios Pero gracias a Dios Se van poniendo uno Es bueno Piro que es parte también del amor Que le tiene uno a la música Que existe ese nervio Porque yo creo que el día Que no tengas nervio Y que te subas nomás al escenario Por hacerlo Es cuando hay que preocuparse Y quieres hacer lo mejor que se pueda El agradecimiento A tu público Por el estado El avión no salió Y te quedaste allá Con tu grupo Así es Y yo te dije Vente por la casa Y tuvimos una pacientita Y nos la pasaba muy bien Y bueno Son momentos que Que uno no se lo olvidan Por nada del mundo Yo estamos hablando Más de 10 años Y en agradecimiento Que tocaste también En la boda de mi hija Yo te invité También No y también Ustedes tocaron Un cumpleaños de Kenia Que así Entonces Nomás faltaron en mi boda Pero bueno Me voy a volver a casar otra vez Para si nos quede Contorreando y tomando Pero me da mucho gusto Saludarlo Y sobre todo Venir a escucharlo Porque siempre es un agazajo Escuchar Obviamente su música Y bueno La música con la que nosotros Nos criaron Porque mi mamá Pues siempre poniendo Música De los relámpagos Música De los satélites Música De los bravos Y entonces Es por eso que a mi me gusta Obviamente esta música Y me dedico a toda la música Pero siempre Yo creo que siempre Le digo a todos los padres Que le impulquen la música Aquí en los Estados Unidos La música norteña La música de banda La música mariachi Que no dejemos morir Esa tradición Y que bueno Que la gente sigue Compartiendo y escuchando En su casa la música Muchas gracias Gracias a ti Un abrazo para tu familia Y tu mamá Que también me gusta mucho La música Fanática número uno Y este para Pues a Kenia Un abrazo para todos ustedes Y muchas gracias Por esta entrevista Un abrazo para todos Ánimo Estamos al millón Estamos al millón Era el viejo Sí señor Y si señor Y si de amor Don Ramón de verdad Muchísimas gracias Por la amistad que hay Por su música Y yo lo bendigo ahorita Yo sé que va a subir ahorita Corriendo al escenario Y como siempre Yo siempre Estoy agradecido por usted Porque siempre Ha sido sincero con nosotros Y sobre todo Ha habido una amistad Muy bonita Entre su familia Y la mía De verdad Así es Así es Larry Me da mucho gusto Saludar a toda la familia Larry Y pues todo su programa Todos los que Ven su programa A través de la televisión Gracias Un saludo muy cariñoso Un feliz año nuevo También Porque estamos en Dos Andes Tierra Y este Y pues Dios me lo bendiga a todos Y por ahí vamos a estar con ustedes En cualquier ciudad Se van a topar con la música Muchas bendiciones Mucha suerte Gracias Dios me lo bendiga De hecho está en el momento de entrar ahorita Ahorita vamos a compartir Algunas imágenes de ahí Pero Qué chingón no De poder estar aquí Y compartir con ellos Vean todo Le están preparando Todo lo que es Necrófonos Todo lo que es Mándeme amor ya Inga Si ya me están hablando Pues mucha suerte Muchas bendiciones Gracias Y vamos a disfrutarlos Ánimo Ánimo ¿Cómo se llama usted? Alcargo ¿De qué se encarga aquí en el grupo? Poner tus instrumentos y todo Ah y está el viejo El que anda poniéndole al putazo Es el de Ginebro El Ginebro Ah que anda pisteado Nos vemos Nos vemos Ok Ánimo Y bueno Esto es lo que Vamos viendo para llegar A una de las partes Donde vamos a Presenciar el concierto Así que Llámelo Llámelo Vamos a lo traer Por lo menos Hola hola Buenas noches ¿Cómo está la gente De Ana Gine? De toda California Bienvenidos al House of Blues Saludita Saludita Señores Ok Damas y caballeros Señoras y señores El escenario está listo Y para que la sigan pasando bien Aquí está con todos ustedes El Rey del Acordeón Ramón Ayala Y los manos del norte El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Ya nadie te extraña Mi amor Si viera Si viera Yo como te recuerdo En mis locos tendemos Le pido a Dios Que muere el mar Si viera Yo como te recuerdo Que era porque Te quiero Un grito Arriba California Y arriba todo México Señores Echale Mario Espero que tú Escuches esta canción Donde quieres que te encuentres Espero que tú A ver ese grito De todas las canciones Que estamos disfrutando De momento Si me roban Tus amores Voy a vencer a mi Y me jamás Jamás me traiciones Que si su amor Se me pierde A ti Hay desresiones Lo quemo con Ella verde A ver O Los amores Si me pierde где 여 Cho invento Coincón correo Al Llesa Черken Y C 37 F Lo que ¡Gracias! Sus hijos están y toda la gente que nos acompaña a su sitio, bienvenidos, ¿cómo no? A todos ustedes seguimos saliendo de lo mejor de Ramón Ayala en esta noche. Estos son los tíquetes de la vida. Todos los misioneros que están aquí, señores y señores. ¡Ánimo! Ramón Ayala continúa con más de sus éxitos. Sigan bailando, sigan pasándolo bien. ¡Continuamos! ¡Suéltale con mi comba! ¡Suéltale con mi comba! ¡Que nos encontramos hoy en este día! Si vienes, anoche, soñé de mí En la cabecilla, si me respetara, con tus amores De esa solidad, encontrarlo pasado La catélica Helen Chachana ¡Bajaja! ¡Listo! ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¡Qué gusto! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya nos vamos, ya... Ya escuchamos la llave, ya... Ya es tarde, tenemos que ir a la casa. Pero no puedo pesar el vestido, porque se da cuenta de que el mío que ya está casado. ¡Adiós! Hoy le queremos dar las gracias al señor Palomino, Manuel Palomino, ahí está el viejón. Muchas gracias por todo, por el recibimiento, por llevarnos por allá, por disfrutar, por hacernos que disfrutaramos un gran evento, así que muchas gracias Palomino. Bienvenido viejo, ánimo. ¡Vámonos! Ok, vámonos. Están tomando de fotos las mujeres. Ya nos vemos, gracias Palomino. Órale, porque va a acabar Ramón ahí, le damos un gato hasta ahí. Espérate, porque sabe, Palomino es boomer. ¿Cómo es un foto? ¡Foro man! 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 Ahí está que combinó los zapatos menguñados con el vestido. ¡Foro man! ¡Más veladito! ¡Más veladito! ¡Más veladito! ¡Más veladito! ¡Más poquitito más! ¡Así! ¡Uy! 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 ¡Más velado! ¡Uy! I like it, todo loco. ¡Ah! ¡Ahora tengo hambre! Piensa que還有 la cuñada. ¡Ay, cuñada! ¡Foro man! ¡Más veladito! ¡Más veladito! ¡Oh, las llaves de mi carro! Me a ver. ¡Tienes, tú, tú! ¡Tienes, tú! ¿Sigue tomando fotos? Vale bien. Sí, pues tenemos. ¿Con tu teléfono? y le mueve a la mano 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 1, 2 ok ahora más de la derecha de la derecha y un par de todo tu cuerpo miren la pared de madre ah y luego a la mano así como miren a mi no, tu hair es así muy bien no no ay amor tu detrás de cámara responde de Dios este es el detrás de cámara